Vamos a comenzar en esta noche, queremos invitarlos a todos, que vayan apoyando, a todas estas lindas chicas que van a merecer un aplauso de todos ustedes, lo que estén tomando, una cervecita, un traguito, lo que estén disfrutando, gracias por hacerlo en esta noche con nosotros, es una noche muy especial y queremos que se la pasen de lo mejor, donde están todos los jóvenes, todos los muchachos que están disfrutando de la soltería, ¿dónde están los soltereros, hombre? Primeramente que nada, le doy gracias a los jueces que están aquí, gracias a Dios por estar aquí, tenemos cuatro jueces hoy. Enci, Mike, Jesús, y Carlos. Un aplauso para los jueces, si son tan amables, que ellos también van a estar calificando, van a estar escuchando los aplausos y los gritos de todos ustedes. We have a red dress, first name is Leslie González. Un aplauso fuerte para el primer comestante, Leslie González. Woo, Leslie, the crazy thing she's done is made out with a car, oh my God. Ah, give a clap for Leslie. Un aplauso fuerte para Leslie. Her idea for a present, it's a car meet, she loves cars, she loves cars. Un aplauso fuerte para Leslie González. Un aplauso para nuestro primer comestante, ella es Leslie González. Isabel González. Woo. So, making a turn off for a naparna is how high she is. Look at her. Give me some applause for her to Connie. Por si la chana, she's saying, estoy muy, pero muy desplegible. flexible un aplauso fuerte para los segundo concursante vamos a continuar con el tercer concursante ella es mexicana y americana vamos a solicitar con un aplauso muy fuerte a Karen González un aplauso para Karen González viviendo un vestido rojo sus cuatro favoritas para dormir es solamente su piel y la cosa cuando que ella ha hecho es viajar sola a México su regla favorita para romper es comer sucio un aplauso muy fuerte para Karen González ella es Camila Picosta y vamos a ir con la señora la cosa importante que ha hecho ella es tener sexo como tú decías dentro de su carro de policía su regla favorita romper elegante área de trabajo y la mejor para estar ahí se queda que a ella es su personalidad un aplauso muy fuerte para Camila Spilosa 100% mexicana Mariela López ella se describe en tres palabras alegre atrevida y vente a mi boca a ella algo que le prende a su pareja es alguien capaz de experimentar y su talento secreto es investigar mejor que en el bebé un aplauso muy fuerte para Mariela López 100% mexicana her face in me she beat on and screaming with a shark and screaming what if you prefer what if you prefer what if you prefer she say I'm a good girl I don't break no good she's a good she's a good girl whatever you think from University 3 she's a good girl look at her number Aliya Madale she has done her season 3 work that's not it's thank me and Bobby what if you're being let's turn on all your partners she's safe with Bobby's big brothers she loves this people so different times so different times make you feel in love so Danay so thank you tres cosas que se describe ella es coqueta competitiva y muy encantadora un aplauso para recibir a Kenny Nevada donde está la gente de Salvador alguien que le prende en su pareja su partido de humor y su secreto es su sensualidad un aplauso fuerte 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 ella es Katie Gemara tiene destina el grupo es precioso hermoso vecino Rondo ella es 100% salvadoreña en tres palabras ella se describe simática generosa y amiciosa un secreto talento es cocinar y puede cocinar de todo a ella le gusta dormir con una camisa grande y nada más que eso un aplauso muy fuerte para Melissa Soriano ella mexicana ella se describe en tres palabras positiva activa y tenuina lo que refleja de mi talenta es tener confianza y estar limpio y mi talento secreto es bailar a ella le gusta bailar María Gómez un aplauso para ella she salvadoreña en Jalent Habamerica es del colocho she doesn't love her seven three words you three and a half her biggest redone in a part that is domain a person give me some applause for Lisbeth con ocho caballeros vamos a tomar un break porque ellas se van a cambiar así que les vamos a pedir a todos ustedes que sigan disfrutando de esta noche bienvenidos a Ojos Locos y también esta noche les agradecemos bastante de que nos estén acompañando viviendo una noche de casino como si estuvieramos en Las Vegas lo que pasa en Ojos Locos se queda en Ojos Locos así que siguen sintiendo y regresamos en algunos instantes Lance n ella love God ella también nos gusta también es mexicana y Credit m Rodalie si si her ha si gracias mi La smile, en la eye. Por que me asustan a la casa, me asustan a la casa. Me asustan a la casa. Y me asustan a la familia. Por que me asustan a la casa, nada de nada. Por que me asustan a la casa, y ahora se hace a vacaciones. El crazy thing she needs on is jumping to our place in Hawaii. Her name is Gorgie. A continuación, nos vamos a ir con nuestra tercera participante. Su nombre es Karen González. Ella es mexicana y americana. Adelante, Karen González. Un aplauso para recibir a Karen González. Qué bonito disfraz. Una cosa que le encanta de su cuerpo, de su nariz. Y que la gente nunca, la vida mía, es que sabe leer la mano y crear las cartas del talón. Lo que le prende de una pareja es alguien que sepa que ella es lo que ella quiere. Un aplauso fuerte para Karen González. Algo de ella que las personas no pensarán que ella quisiera que usted le encanta leer en sus tiempos libres. Que cuál es su mejor y su peor incitación en tu pareja de granito por lo que le preocupa por su casa. A continuación, nos vamos con la participante número 5. Recibimos nuevamente al escenario a Mariela López. Un aplauso para Mariela López. Un aplauso para Mariela López. Un voto sin sobrero. Un voto sin sobrero. La voto favorita para dormir con sus calcetas. Lo que a ella le hace sonreír es una sorpresa. Lo que ha hecho es la maná que ella es, tiene gusto cocinar. Un aplauso muy fuerte para Mariela López. Un aplauso para Mariela López. Si quieres que me diga tu dinero, te doy a la Lía Canales. Si quieres que me diga tu dinero, es una buena show. Si quieres que me diga tu dinero, te doy a la Lía Canales. Te doy a la Lía Canales. ¿Qué te doy a la Lía Canales? Si quieres que me diga tu dinero, te doy a la Lía Canales, 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 te doy a la Lía Canales. ¡Bien! ¡Bien! ¡Maricama Zacenas! ¡Los mando con pie! ¡Aleña! Hola, gusto, venido de Estados Unidos según he conocido a los 9 años La bella que le gusta a los peores más, ella dice todas las que lo prohíben y la ruta prohíbe que siempre le hagas dulce ¡Ella viene inspirando! ¡Mira qué bonito el traje! ¡Un aplauso! ¡Bien! Lo que la gente gusta, es que está estudiando para ser una bióloga y tiene pura guicia ¡Super fuerte que haga para hacer una cinta! Es ir un lugar una vista hermosa llevar la mejor chapay la mejor margarita poner los sofados y hacer algo divertido es memorable ¡Un aplauso fuerte para Melisa Coriano! ¡Un aplauso fuerte para Melisa Coriano! Lo que me hace sonreír es ir a donde estarlo y aquí los mexicanos y lo que no saben es lo que la gente es de mí es de la A y que desde los 10 años ellas practican carante así que ¡hace que cuidado muchachos! ¡Un aplauso para María! ¿Qué es tu mejor ruido para romper si dices, ninguna? ¡Un aplauso para el Iberto! La primera canción es su hermosa sonrisa. Oye Pepe, déjame te preguntar una cosa. ¿Cuáles tienen tus favoritas? Las 11. Es muy difícil, yo creo que todas están bien guapas, todas están muy hermosas. No me dejan mentir todos los chavos y los jueces les están tomando su decisión. Están basándose a los aplausos, a los gritos, a lo que las muchachas están haciendo y desfilando. Así que yo quiero que les den un aplauso muy, pero muy bonito a estas 11 preciosas muchachas. Y ahorita van a regresar. Yo quiero que les den un aplauso para las guardas y hermosas de cena de Ojos Locos. Un aplauso, miren. Fuerte, fuerte el aplauso. Ellas, ellas vienen con una cerveza en la mano porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dijo, oye, es gratis, que no regalen nada de gratis. ¿Cómo no? Aquí regalamos el taco de Ojos gratis. Se dan una vuelta las muchachas, que se den una vuelta, que se den una vuelta. Una vuelta, una vuelta. Y a continuación, lo que vamos a regalar gratis, lo que ustedes estén tomando en la mesa de cualquier cerveza, ya sea Miller Run, ya sea una micro 2X, una corona, una modelo, una tecate. Lo que ustedes estén tomando en la mesa, las muchachas se lo van a ir a regalar. Le vamos a regalar una cubeta a la mesa más prendida. Al decir la mesa más prendida, yo quiero que saquen los celulares. Yo quiero que saquen los celulares. Todo el mundo con los celulares. ¡Arriba, arriba los celulares! ¡Arriba los celulares! ¡Arriba los celulares! ¡Arriba los celulares! ¡Arriba los celulares! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A la mesa más prendida, Madrid! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Viva! ¡Vamos a la fuerza! ¡Vamos a la fuerza! Por si acaso quieres empezar Te voy a esperar Te voy a esperar Tramos jamás los ritos Que no me hace inolvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar ¡Vamos a la fuerza! 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 Primero en la participante Ella es Lesslie González Un fuerte aplauso para Lesslie Ella es bartender y mencera Cuando cumple la guitarra es Lesslie Ella seと思ó Un fuerte aplauso para Lesslie Un fuerte aplauso para Lesslie Un fuerte aplauso para Lesslie Puèso fuerte aplauso para Lesslie Pereder haces empie al limpiar Y si mas que mae Nada de Nada Un fuerte aplauso para Lesslie Promes eשה ¡Suscríbete al canal! 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 Felicita, que me hace un día en su preciosa cintura. Ella es María Gómez. Y su favorita regla, la de ustedes que digan todos y todas las que están. ¿Dónde está? Aplausos, fuertes, fuertes para María. María, es la palabra María. La primera vez que se hagan en este momento, es la primera vez que se hagan en este momento. La primera vez que se hagan en el evento de la noche. En el evento de la noche. María 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 María. Quiero que le permiten nuevamente un aplauso a estas 11 hermosas participantes de esta noche. Dos terceros aplausos fuertes para ellas. Yo tengo el ritmo, puedo de milita, y ella tiene nalga y te presta, nalga y te presta. Yo tengo 18, 18, 19. Quiero que la campaña, por la que la que la que ha hecho. Un chavo, una duerme, un calor, con la tuapicha en el norte. Acá tu mano, una palita de gracia, y se hace la cruz, la rata cuando lo veo. Vuelta. Vuelta la muerta. Vuelta. Vuelta. Bueno chicos, vamos a contar los votos, tenemos un segundo y que gana lo mejor. Un aplauso para todas estas hermosas participantes aquí con vosotros. Ahorita vamos a regresar nuevamente, estamos disfrutando de este pequeño voto. Gracias. 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 Gracias.